El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. El Centro Cultural Artístico Richard y Nicasio, presentes en Tinajani 2020. Esta es nuestra identidad cultural. Dale like y comparte el video.